Vivo el camino desde que nací Llevo en la sangre el rugido de mi ser Canto por la tierra, canto para el viento Desde siempre comprendí que fue un viaje en el tiempo Viño del ojo del huracán Soy un oasis, un manantial Descubriendo el agua un mensaje sagrado como el templo Los que no han leído esperan a que les dé la señal Seguir las señales y ascender Entrar al abismo sin dejar de creer Este es el comienzo, nuestro destino Es el principio de un nuevo amanecer Siento la señal 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 Siento la señal